Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Inés vivió a comienzos del siglo IV y sufrió martirios en tiempos de emperador dioclesiano. Esta joven fue decapitada a los doce años por haberse negado a ofrecer sacrificio a la diosa Vesta. El relato de su martirio cita esta frase. Mi Señor Jesucristo ha puesto en mi dedo el anillo nupcial. A él solo guardo fidelidad. Haciendo un juego de palabras con su nombre en latín, Agnés, es decir, Cordero, se representa su imagen con un corderito en brazo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, quiero sumergirme y comprometerme. Señor, quiero sumergirme y entraré a la intimidad de tu corazón. Derrama en mi tu unción, derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, has llover sobre mí, agua viva. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí, has llover sobre mí, agua viva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y hoy ponemos nuestra vida, nuestra vida cristiana, de nuestras comunidades, bajo la protección de Santa Inés. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Oré, oríabu, bereko, ñande yara. Oré, oríabu, bereko, ñande yara. Oré, oriago vergo Jesucristo, oré, oriago vergo Jesucristo, oré, oriago vergo Y Dios que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges la debilidad del mundo para confundir a los fuertes Concede a quienes celebramos la fiesta de tu mártir Santa Inés, imitar su constancia en la fe Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos La primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre en él Se instaló en primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación Era el lugar llamado Santo, luego detrás del segundo velo había otro recinto, llamado el Santo de los Santos Dentro de este ordenamiento los sacerdotes entran siempre al primer recinto para celebrar el culto Pero al segundo solo entra una vez al año el sumo sacerdote, llevando consigo la sangre que ofrece por sus faltas y las del pueblo Cristo, en cambio ha venido como sumo sacerdote de los bienes futuros Él a través de una morada más excelente y perfecta a la antigua No construida por manos humanas, es decir, no de este mundo Creado entró de una vez por todas en el santuario, no por la sangre de chivos y terneros, sino por su propia sangre Obteniéndose así una redención eterna Porque si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera Con que se rocía a los que están contaminados por el pecado Los santifica, obteniéndoles la pureza externa Cuanto más la sangre de Cristo Que por obra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios Purificará nuestra conciencia en las obras que llevan a la muerte Para permitirnos tributar el culto a Dios viviente Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor asciende entre aclamaciones El Señor asciende entre aclamaciones Asciende al sonido de trompetas Canten, canten a nuestro Dios Canten, canten a nuestro Rey El Señor asciende entre aclamaciones El Señor es el Rey de toda la tierra Cántenle un hermoso himno El Señor reina sobre las naciones El Señor se sienta en su trono sagrado El Señor asciende entre aclamaciones Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús regresó a la casa Y de nuevo se juntó tanta gente Que ni siquiera podían comer Cuando sus parientes se enteraron Salieron para llevárselo Porque decían Es un exaltado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Nos encontramos con esta fiesta de Santa Inés Hoy en este día tan especial Que nos recuerda el martirio Es decir, ser capaces de entregar la vida por Cristo Hasta la última gotita de la sangre Por el Evangelio Ejemplo para cada uno de nosotros también En cuanto a una lucha por nuestra fe Por defender los principios Y los valores que hemos aprendido Y que el Señor nos ha traído Queridos amigos Hoy el Evangelio nos está hablando de San Marcos Desde San Marcos Y nosotros conocemos Que el Evangelio de San Marcos Es el primero que se nos presenta Entre los escritos de los evangelistas Es la primera obra Que procura reunir y hablarnos Sobre la obra de Jesús Y recordemos siempre que existen aquí Dos comunidades prácticamente Una es la comunidad cristiana Que está luchando Que está entendiendo Que en la persona de Jesús Se han realizado las promesas de Dios Y es el judaísmo también Por otra parte Que procura entender Pero al mismo tiempo Le es difícil entender La propuesta de Jesús La propuesta del Evangelio La propuesta de la comunidad cristiana Que interpreta que en Jesús de Nazaret Sobre todo lo encontramos ya al Mesías Y este breve Evangelio Nos está comentando Por una parte La admiración de la gente Que viene, que quiere saber Que quiere conocer Es una novedad El seguir a Jesucristo Es siempre novedad de vida Comienza el Evangelio de San Marcos Diciéndonos así justamente Estamos en el capítulo 3 recién Iniciando prácticamente Y Jesús que atrae a la gente Jesús regresó a la casa Y de nuevo se juntó Tanta gente Se juntó tanta gente Es decir La necesidad que existe Para el pueblo La necesidad que existe Para la gente Cuando nos estamos dando Una respuesta real A la problemática del hombre Y por eso que la gente Cuando escucha esta propuesta Del Evangelio Cuando escucha la propuesta de Dios Procura de entender De acercarse De saber Pero Yandeko Yai Kua Aponai Que cuando Se propone algo lindo Pero al mismo tiempo Se propone algo Que nos va a exigir Renuncia Cuando nos va a exigir Sobre todo Dejar nuestras Comodidades No siempre Entonces Nosotros Lo aceptamos con gusto Que es la propuesta Del Evangelio El Evangelio Nos propone Dejar De robar El Evangelio Nos propone Dejar De ser Deshonestos El Evangelio Nos propone Tomar la cruz Cada día Y seguirle Al Maestro Pero es propuesta Queridos hermanos Y tenemos que saber Que nosotros Al mismo tiempo Necesitamos De ese golpecito Continuo La constancia La perseverancia Se acuerdan Que los mismos Evangelios E incluso Ya al final Incluso el libro Del Apocalipsis Que nos habla Y que nos dice Solamente Aquellos que perseveran Solamente Aquellos Que están golpeando Golpeen Golpeen El perseverante Es el que va a conseguir El reino de los cielos Es el que va A entrar Al reino de los cielos Y así entonces El Evangelio Nos está diciendo aquí Que muchas De estas personas Que estaban Necesitadas De Dios Porque se daban cuenta Que Simplemente Las propuestas Humanas Las propuestas Políticas En este caso Estamos bajo El dominio De los romanos Entonces No les da Satisfacción Poderes externos Pero que al final De cuenta También Lo único Que están haciendo Es explotarle Al pueblo Explotarle A la gente Dejarle En una mayor Pobreza Y no es simplemente También la pobreza Económica Queridos amigos Sino que es La pobreza En la propia Dignidad En el propio Crecimiento Como personas ¿Qué propuestas Nosotros recibimos Continuamente En nuestra Vida De sociedad Muchas veces Son simplemente Propuestas A ver Cómo usted Puede ganar Más dinero A ver Cómo usted Puede ser Más famoso A ver Cómo usted Puede entonces Ir detrás De los placeres Simplemente Pero No nos enseña Y no nos ayuda Verdaderamente A buscar Y a encontrar Nuestra propia Dignidad La propuesta Del evangelio Como decíamos Recién Es de lucha Y de empeño Y entonces Por una parte Decíamos Cuando Jesús Regresa A su casa Gente Que se acerca Gente Que quiere escucharlo Tanta gente Que ni siquiera Jesús Y sus discípulos Dicen que podían comer Es la novedad de vida Como decíamos De cierta manera Nos atrae Porque queremos Ya hipotaja lleva A entero de teco Ya secape Hipotamia Lleva Peñandere Coebe No queremos sufrir Y es cierto Y no tenemos Que sufrir Dios No nos creó Entonces Para que nosotros Estemos amargados O no nos creó Para que nosotros Tengamos que sufrir O vivir En la pobreza ¿Verdad? El Señor Nos creó Justamente Y encima de ello No solamente Nos creó Y nos largó Al mundo Sino que al mismo tiempo En Baiteña De Yaya Pojango A esa peña Anderapebona Nos dio toda la naturaleza Todas las riquezas Y ahí está el problema Entonces Queridos amigos El como nosotros Primero entendemos Esta propuesta Como hay que hacer Para aprovechar bien De estas riquezas Que el Señor Nos ha regalado Y viene La segunda partecita Se nos presenta La novedad Se nos presenta La curiosidad Se nos presenta El deseo De acercarnos Y de tener Una respuesta A los problemas Existenciales Del hombre Primera parte Y después dice Cuando sus parientes Se enteraron Salieron para Llevárselo Porque decían Es un Exaltado Aquí la figura Del pariente De los amigos Del clan De la cercanía Se está refiriendo También directamente A nuestra forma De entender De discernir De interpretar La propuesta Del Señor ¿Quiénes son Los parientes? Y los parientes Somos todos En el sentido De que estamos En la misma propuesta De interpretar Lo que Dios Nos está regalando Lo que Dios Nos está pidiendo Lo que Dios Ante Tanta bondad Y generosidad Puso en nuestras manos Nosotros después Lo estamos interpretando Y como lo estamos Utilizando ¿Verdad? Cuando dicen Que salieron Para llevárselo Porque decían Es un exaltado Es un exaltado Es la palabra clave Y esta será Una de las mayores cruces ¿Verdad? De Jesús Sin duda Porque viene a ser La incomprensión La incomprensión Pero no es solamente Porque no le comprenden Va el aisea Etcétera Etcétera No, es en ese sentido La ecotaña Entendía Sino que Es la incomprensión En el sentido De que nosotros Ñembo ¿Verdad? El Ñembo famoso De nuestra lengua guaraní El Ñembo Ñembo Sabemos bien Lo que significa Sabemos bien Lo que implica Para nosotros Sabemos bien Cómo nosotros Tendríamos que hacerlo Pero sin embargo Rehusamos Preferimos quedarnos En nuestra propia comodidad Y entonces Esto es lo que aquí Los parientes Es decir Aquellos que estamos Rodeando a Jesús O decimos Que estamos En el camino Porque aquí se refiere Directamente al judaísmo El judaísmo Seicuapa hoy Orente hoy Orela Pueblo elegido Ayer Orelo y Cuapa hoy Orellara Orela Orele Esa salvación Que llega A través del pueblo Pero sin embargo Como la propuesta De Jesús Es una propuesta Muy exigente La propuesta Del Señor Es una propuesta De cruz Y entonces Preferimos decir Es un exaltado Imagínense Renunciar Renunciar A nosotros Pero ¿Qué tal Orela Y Añande Si Añande Oye Añande Y Añande Y Añande Y Y Añande Y Cuestiones Ilícitas Y Y Y Que alguien Venga Y te proponga Y te diga Che Atención Eso No nos va a llevar A nada Como comunidad Nos lleva A la perdición Nos lleva A la infelicidad No nos hace Crecer Tal vez Vos De una forma egoísta, estás contento en el sentido muy egoísta. Te estás mirando simplemente a vos mismo, pero no te das cuenta entonces que estás destruyendo a la comunidad. Estás destruyendo a otros hermanos. Estás haciendo el mal a tu entorno. Entonces, queridos hermanos, hoy que estamos reflexionando con este breve pasaje de la palabra de Dios, San Marcos, capítulo 4, atención, porque si nosotros no queremos aceptar la propuesta del Evangelio, si nosotros no queremos asumir lo que el Señor nos está proponiendo para hacer un camino de felicidad, ciertamente que le buscamos, como decimos, pelos en el huevo, ¿verdad? Y entonces preferimos decir, no, cuando voy a ir ahí, la he y añade, no, pegan ya pu, y entonces nos anquilosamos en nuestros propios pecados, en nuestra forma de pensar. Queridos hermanos, vamos a pedir entonces al Señor que nos ilumine, que nos bendiga, que nos ayude verdaderamente a hacer un camino primero de sanación interior, conocernos, sabernos quiénes somos, ¿verdad?, ante el Señor, qué hemos recibido de parte de Dios. Y desde ahí, desde ese examen de conciencia profundo, entonces digamos, Señor, ¿cómo ahora yo tengo que escuchar este mensaje que me estás dando, que me estás dejando? Y sobre todo, ¿cómo debo comprometerme con tu Evangelio? Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención, respondenos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra iglesia, para que seamos miembros del reino de Dios, y nunca nos cansemos de ser testigos de la resurrección del Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que tomemos conciencia de ser solidarios con los enfermos de nuestra comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y crezcan en el respeto a la doctrina cristiana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con amor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Inés, así como quisiste aceptar su glorioso martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Inés, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santa Inés. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Codero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueña y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, que el día cuando tú me llames sea como hoy. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Oración final. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Inés entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento, la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra mamita, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. Dios. Si eres tú, mi madre tan querida. Llenas tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llenar esta gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Gracias por ver el video.